Oye, este fin de semana en el grupo vamos a hablar de saludos, que ahora tenemos mucho lío con el tema de los saludos, claro, porque no nos podemos tocar, pero ¿sabéis cuál era el origen de dar la mano? Pues a ver, se daban la mano para ver que no tenían un arma, entonces dices, no lo veo, porque tú puedes dar la mano y con la otra sacas el revólver, ¿no? Digo yo. Luego, el abrazo, yo el abrazo lo veo sumamente traicionero, dice que también te abrazabas un poco por la misma razón, pero el abrazo, vale, no llevas armas porque abrazas, pero tú, como el otro tiene la cabeza aquí, tú por aquí estás diciendo, saludar a este ahora, o sea, tú puedes gesticular, ¿sabes? Tú estás abrazando y haciéndole a tu colega, eso todavía se puede hacer, aunque llevemos mascarillas, o sea, los ojos sí que saludar a este. Y luego, se saludaban así, ¿ves? Me he puesto esto, se saludaban así, pues para ver que no llevaban nada en las mangas, que dices tú, pero ¿quién te crees que eres? El mago pop, o sea, no es tan fácil sacar un arma, vamos, que le salía más a cuenta hacer un zoom, si lo llegan a saber. Bueno, este fin de semana, en el grupo, saludos.